hola cómo están otro vídeo más con juan martínez de traveler hoy vamos a ver exhibición de vehículos en atlanta capital de georgia vamos a verlo lo último en la tecnología de vehículos aquí en estados unidos espero que vean el vídeo completo juan martínez de traveller exhibición de vehículos atlanta georgia la exhibición de autos con cafeína y octano aquí en atlanta capital de georgia este es un evento gratis para participantes y asistentes lo que comenzó como un humilde encuentro entre amantes de los autos es ahora la exhibición de autos mensual más grande de eeuu a partir de ahí se convirtió en un programa de televisión y fue recogido por una cadena importante televisión ns universal ahora el programa de televisión se está internacionalizando y se tramita en 28 países diferentes en todo el mundo es cafeína y octano y no se parece a ningún otro evento que hayas visto antes la actividad la hacen cada mes primer domingo de cada mes aquí en atlanta exhibición vehicular la exhibición de todos los vehículos los más lujosos y los más antiguos y hacen cara audio esto es espectacular esta actividad la entrada es totalmente gratis la gente de volca que ahora es la actividad mensual este espectáculo reconocido a nivel nacional es una entusiasta de los automóviles de todas partes para una exhibición automotriz familiar cada espectáculo atrae regularmente a más de 2500 autos antiguos musculosos de alto rendimiento y exóticos al tiempo que atrae a más de 10.000 espectadores este espectáculo destaca a todas las marcas y modelos desde los clásicos inmortalizados hasta los seductores coches extranjeros que son casi demasiado bonitos para tocar y 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 8 y sin embargo se sabe que el estacionamiento se llena a las 7 y 30 am. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! Trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!